Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, buenos días aún, ¿no? Buenos días, bienvenidos a una transmisión más aquí de Pachamama Deportes en vivo y en directo desde precisamente José Domingo Choquehuanca, ¿no? Para compartir con ustedes esta transmisión que la realizamos a través de nuestra señal, a través de nuestra señal precisamente, en la que vamos a llevarles todos los detalles de esta final adelantada prácticamente que se tiene aquí en José Domingo Choquehuanca. Hernán Roque, nuestro amigo, está aquí con nosotros, colega, ¿qué tal Hernán, cómo estás? ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos están ya viendo mediante las redes sociales, ya se inició lo que viene a ser el campeonato, el partido más importante de lo que viene a ser esta fecha y el día de hoy ya finalizamos con lo que viene a ser este campeonato. En las alineaciones, el equipo de Sport Amigos aline de la siguiente forma, en la portería, Álvaro Quispe Quispe, de la misma forma, Víctor Hugo Quispe Jara con la casaquilla número 12, con la casaquilla número 2, Elvis Catunta Torres, con la casaquilla número 5, John Quispe Morales, con la casaquilla número 9, Marco Chino Jiménez, son los que están alineando en el equipo Sport Amigos. Asimismo también en el equipo del Deportivo Independiente, en la portería, Clinton Mamani, de la misma forma, Víctor Quispe con la casaquilla número 6, con la casaquilla número 9, Leonardo Ramos, con la casaquilla número 12, está Ronald Cruz, con la casaquilla número 22, está Germán Ramos. Este es el equipo entonces del Deportivo Independiente. Ya se ha iniciado lo que viene a ser este encuentro que definirá al campeón y subcampeón de este presente campeonato, Jesús. Perfecto, vamos a ir reiterando las alineaciones, ya estamos en vivo y en directo, con el encuentro deportivo, va inmediatamente a salir a atención el equipo azul, que es el equipo de Sport Amigos. Este partido es el que define, graficanos un poquito. Sí, este es el partido que va a definir ya al campeón, en este caso, de ganar el Independiente, de ganar el Sport Amigos, uno de ellos ya se coronaría el campeón absoluto de este campeonato futsal verano 2022. Perfecto, ahora sí, vamos a ver, cuidado aquí, se viene la tensión, vamos a ver, ahora sí, metidos de lleno ya, aquí se viene la tensión, cuidado Independiente, sin embargo se viene desde el fondo, busca la salida, la recoge independiente desde el fondo, atención, ahí está el 12 para mover la pelota, busca la salida, Arapa, allá viene la pelota, balón fuera del terreno de fuego, el servicio lateral, que le favorece la tensión al representativo, al conjunto del elenco de Sport Amigos, Miguel Ángel Calcina, Tardón como siempre, ya está con nosotros también, pero vamos a ir en instantes ya con el trabajo, aquí se viene la tensión, el fierrazo, la pelota que viene hasta la ubicación del arquero Clinton Mamani, para buscar la salida, ahí está Clinton Mamani, levanta el globo, bonita jugada, atención, sobre Campo Andrario, Álvaro Quispe tiene que esforzarse para echar la pelota fuera del terreno de juego, es servicio, es servicio, atención que le favorece, se va a hacer efectivo este servicio, viene la pelota para elevación, el golpe de cabeza, ¿qué tal Miguel? Bonito ambiente que vimos, ¿no? No, sí, sí, un bonito ambiente a la gente que ha llegado hasta este escenario para poder presenciar este encuentro deportivo, bastante atractivo, la emoción, así es que tenemos futsal para rato el día de hoy, desde José Domingo Choque, Huanca, Jesús. Correcto, aquí se viene precisamente, se bate, catunta, para echar la pelota fuera del terreno de juego, Víctor Hugo, o más bien vamos a ver, aquí está, vamos a ver, vamos a ordenarnos con las alineaciones, y les vamos a tener ya todo el detalle aquí, sin embargo, cuidado, se viene, atención, chino, 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 se perfila, toca la ronda para quien se la sacaron, pelota fuera del terreno de juego, bonito ambiente, y afuera prácticamente lleno también, ¿no? Sí, sí, las unidades móviles, es un campeonato, es una catáloga, un inicio de uno de los mejores aquí en José Domingo Choque, Huanca, con la calidad de jugadores, ¿no? Que suelen darse cita hasta este, hasta este escenario, anteriormente, ¿no? En otro campo, y ahora en este complejo deportivo, bastante emoción, hay jugadores también importantes, ¿no? Que se dedican a lo que es el futsal, estamos el día de hoy precisamente en José Domingo Choque, Huanca, con esta fiesta deportiva que debe llegar a la recta final, el día de hoy, y hay también, hay varios jugadores conocidos que pasaron por la Copa Perú, algunos aún en actividad, así que tenemos para rato esta actividad deportiva en el transcurso del día, y con las imágenes de Pachamama Deportes el día de hoy, y también, ¿no? A la expectativa de lo que va a pasar en la capital de la República el día de hoy también, con lo que va a ser la segunda presentación del equipo de Binacional y el inicio de la tercera jornada del campeonato de la Liga 1. Vibrante, emocionante partidos, los protagonistas dejan todo el campo de juego para poder sacar adelante estos encuentros, estos compromisos de este campeonato que por una edición más se desarrolla el día de hoy aquí en el distrito de José Domingo Choque, en el complejo deportivo hay también jugadores de Puno y otras latitudes que están presentes al día de hoy, Jesús. Perfecto, ahora sí, cuidado, va a salir de atención, se viene para la contrapelota por la banda, aquí se aparece, atención, Chino, Chino al borde del área, van a devolverle la rehonda, sale Víctor Quispe, inmediatamente la pelota se viene de atención sobre campo, ahí la pelota se va a perder fuera del terreno de juego para que usted me dé a conocer algunos detalles ahí de la alineación, estamos con las imágenes de John Erlimache, aquí viene para buscar la salida, atención, Chino le va a pegar, aparecía ahí, Marco Chino, el 9 que es el hombre que se muestra más incisivo ahí, el 9, vamos a ver la pelota, Chino, atención, va, ya viene la pelota por elevación, el golpe de cabeza, una vez más el servicio lateral, favorece al conjunto, atención, después amigos, pelota por elevación, el globo más atrás, atención, para que busque la salida ya, en su propio terreno de juego, la van a marcar dos hombres ahí, lo van a despojar del globo, sin embargo sale bien, ahora desde el fondo, atención, cuidado, se esfuerza, la pelota siga, siga, dice el árbitro, Mamani va a buscar la salida, la pelota va dominando, atención, para buscar la salida, independiente, independiente para tocar ahí con Víctor Quispe, toca la rehonda y va girando, atención, sobre campo contrario, ahí aparece, atención, Ramos, el 22, la pelota, había mano, tiro libre, tiro libre, lo va a mover, Marco Chino, el 9, tocando la pelota para Catunta, ahí está Catunta, tocando la pelota rápidamente para Arapa, Arapa, Catunta, la tiene el 2, más atrás el globo, atención, para buscar la salida con Quispe, el guardameta, rota la pelota ahí con Víctor Quispe, la tiene, atención, cuidado, Víctor Quispe, Víctor Quispe, no tiene con quién jugar, tiene que retorger la pelota, para que vaya, atención, para que busque la salida, Arapa, el 10, lo presionan de cerca, Arapa, toca la pelota con Catunta, somos Pachamá Deportes, el taquito, ahí se adorna, cuidado que se viene a carrera, somos espor amigos, pelota fuera del terreno de juego, el servicio lateral lo va a hacer efectivo Víctor Quispe, la pelota ya en movimiento para Catunta, Catunta, allá viene el servicio, atención, pelota para elevación, salió el arquero, cuidado, reclamaban, falta en el árbitro, es para seguir las acciones, cerca la jugada, ahí vamos viendo la pelota, atención, Ronald Cruz, más atrás del globo para Víctor Quispe, Víctor Quispe, el 6 la tiene, ahí está el 6, atención, Víctor Quispe, busca con qué jugar, le pega en media distancia, la pelota queda picando, quedó con la contra, atención, se durmió, se quedó, Marco Chino, casi, casi, sorprende, bonito partido Miguel, No, sí, la emoción está en ambas porterías, un poquito más de insistencia del equipo azul, que llega con peligrosidad sobre el arco del equipo rojo, aquí en José Domingo Choquehuanca. Estamos ahí en los dominios de Miguel Ángel Calcina, la pelota, señoras y señores, se va a perder fuera del terreno de juego, con las imágenes de Joder Dimash, estamos atrás de Pachamama Deportes, esta es la final, final adelantada, señoras y señores, de este encuentro deportivo, el servicio lateral, ya la mueve, atención, para que le tenga Mamani, tocando la pelota rápidamente, nuevamente la pelota para Mamani, no le pueden devolver al arquero hasta que pasa la media cancha, ¿no? Sí, 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 son las reglas establecidas del futsal, vibrante, emocionante, lo que le falta nomás, ¿no? El marcador electrónico, se va el equipo rojo, Jesús. Llega dos solitos, va a llegar el primero, Ronald Cruz, y la contra, aquí se ve la tensión, qué manera de perderse el primero, Ronald Cruz, solo, solo, el 12, no la pudo mandar, la recoge Catunta, medias, la pelota se va a perder fuera del terreno de juego, el servicio lateral, estamos en el Coliseo, en José Domingo Choquehuanga, ahí viene el servicio de Marco Chino, hubo cambio, ¿quién ingresó con la 7, Miguel? Con la 7, está el Isbán Cuno, el Isbán Cuno con la casaca 7, ingresó en el equipo azul. Correcto, aquí se viene inmediatamente, atención, ¡uy, cuidado! Sí, sí, nadie lo tocó, sale bien, Ronald Cruz, Ronald Cruz, le va a pegar, golazo. ¡Gol! De Independiente, Ronald Cruz, qué fierrazo. No decía mi estilo, pero le metió un puntazo, que la pelota se va al fondo de las mallas, pegado al parante izquierdo del arquero, nada pudo hacer el guardameta, aquí este Ronald Cruz nos dice que está ganando Independiente 1-0. Qué jugada, ¿no? Qué jugada, saqué un potente remate sobre la base del parante izquierdo del guardameta, se decreta la primera conquista, un buen tanto, una muy buena reacción, este buen elemento también, que tiene muchísimo gol, ¿no? Sí, se falló, se reivindicó en esta, ¿no? La más fácil no la hizo, la difícil, sí. Cuidado, que aquí se viene para la contra Kuno, Kuno la toca Kuno, sigue Kuno, la pide Chino, no se la entregan, ahora sí cortita Chino, sigue Kuno el 7, se engolosina demasiado con la redonda, sale de 1, cuidado, Catunta la va al proteger, ahí está Catunta, el 2 para buscar la salida, Catunta toca la pelota con Kisper, el guardameta, Kisper para salir, pelotazo para elevación, largo el servicio y la pelota se va afuera del terreno del juego, somos Pachamama Deporte. Y Pachamama Radio también estaremos a partir de las 13 horas desde la capital del Arbolado. Se viene, se viene, se viene el disparo. Yerson Ramos solo se acaba de perder el segundo, este futsal nada definido, primeros 10 minutos de este encuentro, de este primer pérdida de juego, se va a mover la redonda tensión, la va a mover Chino, el 9, pide a sus compañeros que se movilicen, ahí viene el servicio para Kisper, el guardameta tocando la redonda tensión, aquí va a venir, pasa atrás la pelota una vez más, viene mal el servicio, presiona Independiente, puede generar el segundo, ¿no? Ha ganado confianza el equipo rojo Independiente, y bueno, por ahí algo con algo de desesperación, se va el equipo, cuidado, se viene, va a llegar el segundo, viene el disparo. Leonardo Ramos reclamaban, se la cae de fallar, goles que no haces, te los hacen, dice, vamos a ver si esto se cumple. La contra, rápida las acciones de un sector a otro, mamán y el guardameta que tiene que hacer vista nomás, para buscar la salida. Y ahora la salida es con Víctor Kisper, allá la tiene 6, Víctor Kisper, reclamaban, falta, cuidado, va a llegar el empate, viene el disparo, gol. Gol, es por amigo, sobre el minuto 11, Arapa, señoras y señores, Edson Arapa, para indicarnos que hay empate, Miguel Ángel. Sí, se quedó ahí, se quedó, reclamaba la falta, se quedó, vivo ha continuado el jugador Arapa, y decreta el tanto del empate, cuando presionaba, llegaba más el equipo rojo de Independiente, uno por uno, emoción aquí en Choquehuanco. Hay partido, hay partido. ¿Qué pasa, Hernán, si es que termina este partido en empate? Bueno, hay todavía una fecha, y la cual a los dos equipos le restan, por ejemplo, con equipos que están... Aparentemente fáciles. Sí, 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 fáciles, y bueno, estarían, de repente, por ejemplo, en 36 unidades tiene lo que viene a ser el equipo de Sport Amigos, y con 34 unidades está el Deportivo Independiente, ¿no? Entonces, en este caso, favores seriales por amigos. Claro, le conviene, es por amigos. Ah, es por eso que Independiente también la busca, ¿no? Uno por uno el marcador, el seis, Quispe, va a tocar la pelota con Mamani, el guardameta. Ahí sale Mamani, atención para Independiente, pelota sobre el campo contrario. Acá la va a recoger, atención, ahí está Cruz. Había falta, sí, señores, infracción, tiro libre. Va a cobrar efectivo, va a ser efectivo Gerson Ramos. Chombanuelo 22, cerca también está Quispe. Víctor Kister 6, ahí está Ramos, atención, Ramos le va a pegar. Ah, casi, casi sorprende de media distancia. La pelota se va a perder fuera del terreno de juego. Será salida para el reventativo de Sport Amigos, atención. Allá la tiene. Va a buscar la salida Catunda. Catunda. Allá viene el golpe, cabeza, atención, pelota en el área, sale bien Mamani. La pelota ya sobre su propio terreno de juego. Busca la salida ya Cruz, tocando la redonda con Ramos. El nueve la tiene, Ramos, para Cruz. Ahí lo marcan de cerca, toque la pelota más atrás. Allá viene el globo, atención para que la busque una vez más. Víctor, Quispe, Quispe, la perdió, Quispe, la perdió. Cuidado, hay falta, sí, señor. Se le iba, ¿no? Se le iba, puso fuerte la pierna. Sentido ahí el hombre con la casaca número dos del equipo de Sport Amigos. Se sancionó la falta, pudo mostrar también una cartulina ahí el juez de este partido. Tiempo que solicita el equipo de Sport Amigos. Se van al descanso, se van ahí un minuto y luego va a continuar ese partido emocionante, que se lucha con todo. Adelantó en el marcador el equipo de Independiente, el equipo rojo, y estuvo ahí cerquita nomás el empate para el equipo de Sport Amigos. Correcto. ¿Quiénes están apoyando? ¿Tu trabajo, Artán? Bueno, sí, queremos agradecer al profesor Mario Luque Itme, quien aposta por el deporte aquí en el distrito de José Domingo Choquehuanca. Así mismo también queremos reconocer a la Municipalidad Distrital de José Domingo Choquehuanca, encabezado por su alcalde, el profesor Agustín Ramos Parqui. Agradecemos también a Tiendas Licorería Naranjal, quien también está apostando por el deporte en el día de hoy. Correcto. A ver, se va a reiniciar el partido, señoras y señores, aquí. Se va a hacer efectivo el servicio. Atención, atención, que se viene. Se anima a pegarle en la distancia. El servicio lateral, golpe de cabeza no. Más atrás, se tiene que reanudar el juego. La terna de árbitros está cumpliendo buena labor, ¿no? Sí, tenemos una terna de árbitros que garantice este campeonato, la cual está encabezado por el profesor Sumari, ¿no? Que ha venido con todo su cuerpo de árbitros y la cual también estamos apreciando para que garantice este bonito encuentro. Correcto. Aquí se viene la atención. Va a buscar la serie allá, se viene Ramos. Lota sobre el campo contrario. Independiente la tiene el equipo rojo. Qué bonita jugada. Va a llegar solo, solo, solo. Tiene la evolución. Gol, 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 gol. ¡Gol! La Independiente. Gerson Ramos, chompa número 22. Germán Ramos. Germán Ramos sobre el minuto 15. El jugador con la chompa número 22 para poner adelante Independiente. Qué tranquilidad, ¿no? Qué tranquilidad. Se quedó la defensa. Tres hombres solo. La tocó, la empujó. Y la ventaja para el equipo de Independiente que pasa adelante en el marcador. Vibrante, emocionante. Qué partidito que nos está regalando el día de cuidado. Cuidado, cuidado, se viene. ¡Atención! El arquero. Le quita, le etiquetan nuevamente la pelota por la elevación a las manos del arquero. Creo que lo pueden liquidar Independiente. Que busca la salida. Allá viene el servicio. Atención. Chompa número 22. Pelota fuera del terreno de juego. Será servicio, servicio, servicio. Que le ofrece al representativo de Independiente. Se va a hacer efectivo el servicio. Leonardo Ramos, el 9, para hacer efectivo el servicio. Esta es la final adelantada en José Domingo Choquehuanca. Partido que se vive a través de la señal de Pachamama Deportes por Pachamama Radio. Aquí se va a hacer efectivo el servicio. Se va a hacer efectivo el servicio. Lo mató ahí a Germán Ramos. Pelota fuera del terreno de juego. El servicio lateral. Ahí viene la pelota de movimiento ya. Para que busque la salida a Alapa. El autor del tanto de empate momentáneo. Allá viene la pelota. Atención. Cuidado. Que viene la tensión. Le van a tocar tú, ya mí, a Red Beraya. Independiente. Si la hacen bien, puede llegar el tercero. Se viene la carrera Víctor Quispe. No han cambiado un solo jugador los rojos, ¿no? No, sí, sí. Se ve la vitalidad, la comprensión entre los intereses del equipo de Independiente. Pese a las variantes, no le sale, ¿ah? No le sale al equipo de... Cuidado. Víctor Quispe, el 12, llegaba ahí. Sobre la manía del guardameta Clinton Mamani. Mamani, paralizadas las acciones sobre el minuto 17. Agradecemos a quien se hace imposible. Queremos agradecer al profesor Mario Luque Idme, quien apuesta también por el deporte en el distrito de José Domingo Choquehuanca. Asimismo, a la Municipalidad Distrital de José Domingo Choquehuanca, su alcalde, al profesor Agustín Ramos Parqui. Perfecto. Estamos en vivo y en directo. La pelota, atención. Se va a perder fuera del terreno de juego. Se da servicio lateral. Ahí está. Bueno, allá va dominando la pelota. Independiente, Independiente a la borde del área. ¡La tiene! Aparece el portero Álvaro Quispe. Álvaro Quispe recoge. Bien, servicio, atención. La pelota la va a dominar. Cerca de la línea de fondo, balón fuera del terreno de juego. Servicio lateral para Sport Amigos. La pelota más atrás, Catunta. Le pega el cabezazo. Cancha rápida aquí en Choquehuanca. En Coliseo estamos disfrutando de esta fiesta deportiva. Más adelante tenemos la final. Pelota en el área. Germán Ramos acaba de desperdiciar lo que podía ser el tercero. Sí, de repente la tranquilidad no está definida. La diferencia es mínima. Insiste, busca llegar con algo de desesperación del equipo de Sport Amigos. Dos por uno. El marcador somos Pachamama Deportes. Y aquí viene la pelota. Atención, cuidado. La va a tener Independiente. Independiente que se va. Atención con Cruz. Va a tocar la pelota por la banda. Atención, fierrazo. Y ahora sí. Va a mover. El 18 va a ingresar. En algún instante se va a producir la pontificación. Para la salida Quispe guardameta. Cuidado que se complica. La va a recuperar inmediatamente el conjunto de Independiente. Malo el servicio. Pelota fuera del terreno de juego. Chompanuelo 5 en la espalda. Hubo otro cambio. Que ingresó con la 5. Miguel Ángel. En el equipo de Sport Amigos. Lo vamos a confirmar. Ahí la tiene precisamente el 5. Que es Quispe. Me indica Miguel. Ahí está. Para tocarla con su guardameta. Álvaro Quispe. Pelotazo sobre el campo contrario. ¿Cómo se llama el 5? John Quispe ingresó. El jugador con la cazaca 5. John Quispe Morales. En el equipo de Sport Amigos. Se produce otra variante. Se retira Cruz. Ha ingresado. Con la 18 en la espalda. Jimmy Huaita. En el equipo de Rojo. Jimmy Huaita ha ingresado. Ha abandonado el campo. El jugador Cruz. El defensor. Dejir. Cuidado. Mirado. Se viene. Se viene. Fierrazo. Gol. Gol. De independiente. Sobre el minuto 19. El 9 precisamente. Leonardo Ramos. Para mandar la pelota al fondo de las mallas. Esto se pone 3 por 1. Tiene que reaccionar. Sport Amigos. Si es que quiere hacer algo. Le quedan más. Le queda el segundo tiempo. Si. Como que no le ha funcionado. No le ha dado resultados. Las variantes que ha ensayado el equipo de Sport Amigos. Ha ingresado Arce con la casaca 4. Walter Racer. Ha terminado el partido. Triunfo el equipo de Independiente. Si. Sobre los 20 minutos. Tiempo cumplido. Señoras y señores. 3 por 1. Gana Independiente. A Sport Amigos. Anotaciones de Ronald Cruz. Sobre el minuto 9. Germán Ramos. Sobre el minuto 15.